Ay, a vivo, a vivo, a tiempo, sin deleite, sin deleite, y la voy a cantar entera, toda entera, sí, sí, sí. Hoy, 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 hoy voy a salir a bailar, sí, hoy, a vivo, sí, hoy, claro, presiento que voy a ganar, obvia, no hay nadie mejor que yo, jamás, no lo ves, acá estoy, loca, loca. Ay, ay, me siento una loba, calor, calor, dentro en llamas estoy, en llamas, en vivo, no hay nadie mejor que yo, jamás, no lo ves, así estoy. Soy, soy tan beautiful, tienen que creerme, soy tan beautiful, soy tan beautiful, no me ves, acá estoy, hola, hola. Bueno, ya dije hola, hola, ya estoy desde la mañana, pierdo, pierdo la noción del tiempo cuando aparezco las otras, hola, hola, y todo eso. Ay, bárbara, bárbara. Bueno, chocha con la bandeja, pero tenemos, tenemos, hay unas cosas riquísimas, divinas, divinas, pero bueno, yo, hoy, hoy es mi faiclotín reposteril, reposteril, y voy a hacerles una pasta frola. Ay, qué rico. Sin harina. Sí. Y sin azúcar. Sin harina. Ay, sí. Mmm, me estoy poniendo el delantal, con pechera y volados, me pongo una pollera abajo de la rodilla para quedar bien femenina. La depiladísima. La depiladísima, y me hizo un peinado muy irislaines en los setenta. ¡Wow! Muy linda. Iris linees totalísima. Bueno, divina, divina, esta pasta frola es un fuego, un fuego porque la comes sin culpa, la comes con ganas. ¿Por qué? Porque es riquísima. ¿Y para quién es la masa? La masa es un viaje de ida. Un viaje de ida. Yo subí una foto el miércoles y la gente, ¿cuándo la subís? ¿Cuándo la subís? ¿Cuándo la subís? Porque, viste, en este momento de cuarentena la gente está como loca que quiere adelgazar, que quiere algún placebo que no le cause repercusión corporal, viste. El vocabulario que adquiriste. Ay, estoy muy leída últimamente. Un placebo que no te cause repercusión corporal. ¡Wow! ¡Wow! ¡Hijo y soy de macho! O sea, que no te pongas como una vaca por comer como una loca. Pero, ¿cómo es una pasta frola sin harina? Se hace con avena, con avena, avena instantánea. ¿Qué hacemos? Agarramos 200 gramos de avena instantánea y la ponemos en la procesadora. Si querés usarla así, la podés usar así. Pero la procesás, la procesás, la procesás hasta lograr una harina, una harina de avena. A esto le agregás a los 200 gramos de avena, le agregás 50 gramos de maicena, 50 centímetros cúbicos de aceite o manteca blanda, 50 gramos, 100, apenas entre 80 y 100 centímetros cúbicos de agua, una cucharadita de polvo de hornear, una cucharadita, si tenés ganas, yo creo que sí, de algún, o 10 sobres de stevia o una cucharada de edulcorante líquido y procesás y formas una masa. La retirás y queda una masa divina, 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 y las dejas descansar más o menos por una media hora en la heladera. La dejas descansar. Cuando la sacás de la heladera, la estirás con ayuda de un poquito de maicena, porque harina no estamos usando. Entonces, la estirás, yo siempre las estiro las masas arriba de una bolsita de plástico. Ahora que estás repostero, ahora ve, repostero, una alma. Ahora, la estirás con un poquito de maicena para que no se te pegue en el palo y yo las pongo arriba de una, de un plástico, de una bolsa abierta, para que no se me deje, para estar segura de que no voy a andar, que no se me va a pegar a la mesada. Una vez que la tenemos estirada, la ponemos adentro de un molde de tartera y con un término gastronómico la fonzamos. Fonzamos que significa que vas haciendo con la masa que tome la forma de la tartera. Entonces, toda fonzadita, toda fonzita, toda bien, que queden bien los vértices, lo pones un poquito en el freezer y la sacás. Le pones mermelada, una mermelada light, la que vos quieras. De cualquier gusto. De cualquier gusto. Yo la hice con frutos rojos, pero puede ser frutos rojos de una marca XXX, que era muy barata. Y la pones toda, toda la mermelada esa, sobre lo que quieras, podés, si querés y no querés comer harina directamente, podés ponerle un dulce de leche light, podés ponerle una, la que quieras. Ahí lo dejo al gusto de la gente que lo que tenga ganas de ponerle de dulce. Y con la masa que te sobra, un poquito de masa que dejaste aparte, le haces las tiritas de la pasta frola clásica. Ya sale, divina no, lo que sigue. ¿Puedo poner toda esa masa? ¿La puedo amasar en mi nueva batidora planetaria? Sí, claro, con el gancho K, donde está todo para que se mezcle todo. No es el gancho amasador, es un gancho en forma de un garfio. El garfio es para amasar, el otro gancho ese, entonces. Bueno, yo tengo muchas opciones para... Bueno, esta masa sí, está charmada en crudo, la ponemos en el horno, más o menos aproximadamente 40 minutos. En un horno moderado, la sacás, dejas que se enfríe y la pincelás con mermelada de duraznos light para tomar, para que tome brillo. Y para hacerla más de pastelería y más, más así como que, ay, parece de verdad una pasta frola que engorda, le pones coco rallado alrededor y queda pipicucu. Tenés muchas opciones con esta masa. Tenés, podés hacer una opción salada, no poniéndole ni ralladura, ni edulcorante, y le haces sal y pimienta. Y tenés una masa que podés hacerle jamón queso, una ligadita de yogur natural y huevos, y ahí tenés una masa salada. O sin querés, podés hacer lo que quieras. ¿Cuál es la que más te gusta a vos? A mí me gusta... ¿La salada o la dulce? A mí me gusta la salada, porque la dulce me da mucha dependencia, y la salada, con la salada me controlo, y soy más dedicada. Más dedicada, la degusto, y me gusta más la... lo dulce, yo lo como como una sanguanga. Discúlpame que te interrumpa en esto, por ejemplo, la salada, ¿con qué bebida se acompaña? ¿Con qué infusión? Con... con vinito tinto. A mí yo tan fina no soy para andar aconsejándote lo que se puede tomar. Una cerveza, un vino tinto, un rosado, un blanco, con lo que quieras, con jugo de sobre, con lo que tengas ganas. Y tengo opciones. Una opción para esta misma masa, dulce, es rellenarla con dulce de leche y cocinarla con una mezcla de 100 gramos de manteca, avena, y haces como un granuladito, como un falso estroizel. Después podés cortar medallones con esta misma masa, y hacer alfajorcitos, que van a quedar divinos. Y todo esto es sin culpa. Otra opción más que tengo para dar, tengo mil, un riquísimo lemon pie. ¡Ay, qué rico! Lemon pie, así, haces la misma crema con maicena. No te bajes los limones. Bueno, me lo tenés que tener la próxima. Haces una mezcla, la mezcla que sabemos todos, que yo ya la didí hace un tiempo atrás, que haces la mezcla de maíz en agua, limón, y no le pones azúcar. Le pones una cucharita de dulcante líquido, lo espesas, y lo pones sobre esta masa ya cocida. Merengue, te la debo. Porque el merengue sin azúcar es medio difícil. Pero, así con solo limón y un poquito de queso blanco alrededor, ya te da la falsa expectativa de que tenés un riquísimo lemon pie para comerlo sin culpas. Así que, puedes hacer tos, los alfajorditos salen como piña. Después voy a subir tos, y ahora vas a comer. Y yo les doy esta receta porque la verdad que mucha gente se sintió interesada con la torta Camila que enseñé la semana pasada, que todo el mundo la hizo, mucha gente me mandó fotos, y la verdad que yo dije, la gente quiere adelgazar, les voy a dar para que adelgacen y coman sin culpa esta riquísima tarta, que es inolvidable. Tengo una frase siempre para terminar estos momentos preciosos, que la verdad que completan tremendamente, y siempre de una pensadora que acompaña a este hermoso refrán. La vida no trata de encontrarse a uno mismo, sino de crearse a uno mismo. ¿Me la puedes repetir, por favor? Bájame la cortina, que me quiero concentrar para... Sí, ni yo la entendí. Pero la vida no trata... No se trata. ¡Ah, no se trata! Leí mal, qué boluda. Vamos de vuelta. La vida no se trata de encontrarse a uno mismo, sino de crearse a uno mismo. La vida no se trata de encontrarse a uno mismo, sino de crearse a uno mismo. Como yo, que cree a mí misma. Eso mismo, como cada ser humano. Como todos, como vos, como vos, como vos, como vos. Lo dijo la señorita Steffi Zipolitakis, para todos ustedes. Que ellas, de dos bichitos que eran, se transformaron en dos yegones brutales, llenas de belleza. Se crearon a sí mismas. Tengo un tema divino para terminar, porque hoy es viernes, y tengo un tema de ellos. 70 furiosos. 70 furiosos que te dan ganas de subir a la mesa. Y quiero que me vean bailar los náufragos. Yo la quiero ver bailar, me dijeron los náufragos. No. Entonces ahora me subo arriba de la mesa. No. ¡Ibai! ¡No! ¡Ibai! ¡No! ¡Ibai! ¡No! ¡No! Ven, que yo te quiero ver bailar. Mientras yo tomo una guitarra y canto bailar. Baila. No. No. No te quisiera enamorar. No. Pero te miro y ese swing que tienes mata, mata. Yo fui un tipo feliz, hasta que te conocí. No sé qué será de mí. Amor. 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 Perfecto. Amor. Amor. Es el sueño que me apagenta siempre. Amor. Amor. La, 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 la Yo fui un tiempo feliz Hasta que te conocí No sé qué será de mí Sin mí Que yo te quiero ver bailar Mientras tú con la guitarra Y canto bailar, bailar No, no, no me quisiera enamorar Pero te miro y ese swing que tienes mata Y me wanna La, 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 la leading La 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 la.